Acabo de recibir la llamada telefónica del ministro París, el ministro de Salud, comunicándome que San Vicente entra en cuarentena, dado el gran número de casos, el aumento del número de casos, y es para toda la comuna, o sea, no es solamente para el sector urbano, es urbano y rural. Y eso empezaría, no es cierto, se comunica hoy día, y se empezaría el día viernes a regir la cuarentena. Y eso lo va evaluando la autoridad, lo van a comunicar en un rato más, no es cierto, oficialmente, por cuánto tiempo, y van evaluando cómo continúa esto. Así que yo, como alcalde, principalmente agradecer la gentileza del ministro, y por nuestra comuna, por nuestra gente, que estaba muy preocupado, porque la aglomeración de gente que venía de otras comunas aumentaba el nivel de contagios, y la cuarentena se hace a una medida que tiene sus costos, pero es muy necesaria porque esto significa salvar vidas. Había mucha preocupación de las ciudadanas y ciudadanos de San Vicente, porque veían gente que no conocían. Es decir, bueno, nosotros nos estamos cuidando, pero a la vez está llegando mucha gente, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eso es lo que yo planteo, que cuando son comunas que entran en cuarentena, deben ser varias comunas, sobre todo las comunas grandes, porque si no, la gente se traslada a otras, complicándonos, ¿no es cierto?, el nivel de contagiosidad. Así que yo, bueno, contento de que esta medida, que tiene costo, pero es muy necesaria, dado la gravedad de la situación. Bueno, estaremos explicando, me acaba de decir, ¿no es cierto?, la intendenta, que también hablé por teléfono con ella, que durante la tarde van a venir y explicar en qué consisten todas las medidas y de qué manera nosotros tenemos que regirnos por la cuarentena. Así que eso se explicará, porque de alguna manera todos sabemos, por los medios de comunicación, lo que ha pasado en otras ciudades con la cuarentena, pero cuando nos llega en forma directa es cuando tenemos que saber 100% en qué consiste, cómo agatamos, cómo nos comportamos en una cuarentena que ya estaría decretada. Gracias. Gracias.